Un comandante y un agente de la policía municipal de Nabolato fueron asesinados a balazos luego de ser perseguidos por sicarios que les dispararon con AK-47 desde la colonia 71 y terminaron en el cruce del periférico y Jorge Almada. El agente muerto fue identificado como Jesús Ramón Uriarte Ojeda, originario de la sindicatura de La Palma, mientras que el comandante era Ángel Torres Arredondo, residente de la colonia 71 de este municipio. La agresión se registró a las 19.45 horas del día lunes 10 de enero cuando los agentes circulaban en la patrulla 1813 de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, ya que al parecer el preventivo Uriarte Ojeda había recogido a su compañero Ángel Torres a su domicilio en la colonia 71. Al circular por las proximidades del panteón de ese sector popular, los policías fueron alcanzados por un vehículo no identificado desde el cual sujetos desconocidos le empezaron a disparar con fusiles AK-47. La persecución se prolongó por el periférico de norte a sur y al llegar al bulevar Jorge Almada, el conductor de la patrulla perdió el control del volante y se impactó contra un automóvil Volkswagen Pointer gris que estaba estacionado. Los dos preventivos perdieron la vida al recibir múltiples balazos en diferentes partes del cuerpo, mientras que la unidad policíaca recibió decenas de disparos por todos lados. Versiones preliminares señalan que no se habían recabado datos sobre las características del vehículo en que viajaban los sicarios que asesinaron a los dos policías municipales.